de la patada Amigos de de la patada les saluda Eduardo Luna y hoy vamos a platicar de la gran oportunidad que ha dejado escapar la gente de la comisión disciplinaria después de dar a conocer las sanciones de partido de vuelta de la gran final del fútbol mexicano y en especial un caso con el de Francisco Javier el Maza Rodríguez todos recordamos que en el partido de la gran final el Maza es expulsado del juego y al momento en que recibe la tarjeta él toma el balón y lo impacta directamente en el abdomen del árbitro central Roberto García Orozco muchos pensábamos que iban a aprovechar el gran escenario de la gran final la gente de la comisión disciplinaria para implementar una sanción ejemplar con relación a todo el gremio futbolístico nacional qué mejor momento que en una final para decirle a todos los jugadores que ese tipo de tontas situaciones no se pueden presentar en un partido de fútbol llámese como se llame o juegues en el equipo que juegues pero como siempre sucede en este tipo de casos con la gente de la comisión disciplinaria que comanda Eugenio Rivas una vez más vuelven a acomodar las letras del reglamento a su conveniencia y al servicio de los dueños del balón porque el reglamento dice que cuando se da una situación de este tipo la sanción puede ir desde un partido hasta ocho como máximo dependiendo bueno pues de la gravedad del asunto yo creo que se quedaron cortos el Maza se debió haber ido por lo menos tres o cuatro o más juegos al darse esta situación yo creo que es tiempo de que en la Federación Mexicana de Fútbol le empiecen a dar una refrescada a alguna de sus comisiones comenzando por la comisión disciplinaria está ahí ya gente que lleva trabajando mucho tiempo que está completamente añejada que está completamente amañada y una situación de este tipo por supuesto que no le conviene a nuestro fútbol mexicano era una gran oportunidad y la del Maza simplemente la desperdiciaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!